Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros y hoy quiero compartir ahora una palabra de bendición para tu vida, para tu corazón, es un privilegio para nosotros siempre poder conectarnos con ustedes, aún no podemos estar congregados en el templo pero podemos estar conectados en el espíritu, alabando al Señor juntos y quiero invitarte a que prepares tu mente, tu corazón quita toda distracción, quita todo aquello que te quiere robar esta bendición, mira hace unos días miraba una entrevista donde el reportero le preguntaba a un indigente que vivía a las afueras de un hospital allá en Ciudad de México, el reportero le preguntaba a esta persona, a este hombre indigente que si no tenía miedo contagiarse o enfermarse porque este hospital está lleno de personas infectadas con el COVID-19, este hombre indigente con una bolsa sucia en la mano, una vestimenta sucia también, se notaba que lleva varios días sin bañarse, la respuesta que le dijo a este reportero fue la siguiente, no tengo miedo, no tengo miedo a enfermarme, no tengo miedo a contagiarme, aquí en estas calles o en esta banqueta donde vivo a las afueras de su hospital, aquí me siento seguro, además yo nací para morir, esa fue la última frase que me llamó la atención de esta persona, yo nací para morir, como diciendo para mí ya no hay nada bueno, ya no hay nada mejor, que puedo esperar de esta vida, solamente me resta esperar la muerte ¿Qué historia habrá detrás de esta respuesta? ¿Qué historia habrá detrás de esta persona que no anhela esperar nada bueno ni nada bueno, nada nuevo en esta vida? solamente la muerte quizá de la misma manera hoy tú puedes sentirte, te sientes o piensas al igual que este hombre pues qué más, qué más puedo esperar, ya pasé de todo, sufrimientos, fracasos, traiciones, rechazo qué más puede pasarme ahora, sin embargo hoy tengo buenas noticias para ti no le pongas punto final a tu historia porque el día que tú tengas un encuentro personal con Cristo te darás cuenta que realmente hay algo más en esta vida, tú puedes esperar algo bueno, algo grande y algo maravilloso de parte de Dios la escritura dice en Génesis capítulo 37 en el verso 2 esta es la historia de la familia de Jacob y aquí la palabra empieza relatando cómo es o cómo era en aquel tiempo la historia de la familia de Jacob hoy quiero hablarte de algunos personajes que están en la Biblia que al principio sus historias parecían no tener un buen final algunas son historias tristes historias dolorosas historias crudas y con pocas probabilidades de encontrar una puerta de esperanza pero algo pasó cuando tuvieron un encuentro con su creador con el Dios todopoderoso el único Dios verdadero que cambia y transforma vidas cambia y transforma historias cambia y transforma futuros y el primero de quien quiero hablarte el día de hoy le llamaremos el hombre sin destino una persona que a quien no le hacía falta nada nada lo tenía todo tenía bienes materiales tenía una gran familia en todos los aspectos de la vida tenía tenía un futuro quizá asegurado incluso tenía religión en su ciudad sobraban dioses sobraban ídolos para adorar pero este hombre se sentía vacío se sentía sin propósito se sentía sin destino él sabía que había algo más algo más allá de lo que su mente o sus sentidos podían percibir en su corazón había algo que le decía tienes que buscarlo tienes que pedirlo tienes que salir y tienes que descubrir que es aquello que sabes que va a llenar totalmente tu corazón un día este hombre escuchó una voz que lo llamaba una voz que lo llamaba y lo invitaba a dejarlo todo a dejar su casa a dejar su tierra sus comodidades a dejar sus dioses a dejar su religión e ir en busca de una tierra prometida y en el capítulo 12 del libro de Génesis verso 1 y verso 2 Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición él recibió una palabra recibió una promesa de un ser que él no conocía un ser superior que en el caminar en el transcurso del camino descubrió que quien le hablaba o quien le llamó era Jehová de los ejércitos él creyó él se aferró a esta palabra descubrió que para quien le llamó no escuche bien no había nada imposible para ese Dios poderoso al final de su historia se convirtió en un gran amigo de Dios y así lo conocemos hoy hoy es conocido como el padre de la fe su nombre Abraham quizá hoy tú puedas decir yo me puedo identificar con este hombre sin destino y sin propósito tengo todo tienes trabajo tienes familia o quizá has buscado llenar tu corazón con los placeres con el vicio con el sexo con dinero fama fortuna poder aún así te sientes como un león enjaulado o te sientes como un ave que está volando por los cielos pero no encuentras un destino o no encuentras un rumbo fijo hacia donde tu vida se dirija pero hoy estás escuchando la voz de Dios que te dice sígueme que te dice búscame y que te dice deja todo personas que dicen yo no voy al templo porque ahí te prohíben todo te prohíben bailar te prohíben tomar te prohíben fumar te prohíben fornicar adulterar robar defraudar y la lista es larga no se trata de que tú vengas a un lugar donde se te prohíbe todo no se trata de que estés dispuesto a dejar todo aquello que te destruye y todo aquello que te roba de verdad te está robando el propósito que Dios tiene para tu vida no le pongas punto final a tu historia si aún no has experimentado el cambio esa transformación verdadera que el poder de Dios puede hacer contigo y sabes te lo aseguro no te vas a arrepentir si decides dejar ese mundo y esa vida llena de pecado de maldad de tinieblas de dolor y decides hoy caminar en la dirección que Cristo está llamándote hoy encontramos a un segundo hombre se le conoce como el hombre tramposo tenía un hermano gemelo pero por ser el segundo en nacer pues él era el hermano menor pero para alcanzar éxito en la vida tuvo que mentir tuvo que hacer trampa con la ayuda de su madre se las ingenió para quedarse con la primogenitura nombramiento que lo hacía heredero mayoritario y líder de su familia al morir su padre un día este hombre que estaba acostumbrado a hacer trampa para alcanzar lo que él quería tuvo un encuentro glorioso con su creador en una visión vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra vio ángeles que subían y bajaban y ahí él se dio cuenta que la presencia de Dios estaba con él quizá al igual que este hombre llamado Jacob hoy tú no te has dado cuenta o no te has enterado que la presencia de Dios está más cerca de lo que puedes imaginarte pero en la vida te has esforzado por salir adelante por tener éxito en aquello o en lo otro pero nunca te has tomado de la mano de Dios y nunca has caminado conforme a la voluntad del Señor cuando este hombre tuvo un encuentro con el Dios de su abuelo Abraham y de su padre Isaac aunque tuvieron que pasar muchos años él aprendió a confiar en el Dios de sus padres se aferró a una petición que le cambiaría la vida su historia nunca más fue la misma él hizo un pacto con Dios siempre vivió después que tuvo ese encuentro con el Señor siempre vivió creyendo y confiando en la promesa del Señor un día se le aparece el ángel de Jehová y en una lucha en una batalla durante toda la noche este hombre se aferró y decidió no soltar aquel ángel el ángel de Jehová que estaba luchando con él y le dijo no te soltaré si no me bendices al final de la historia de este hombre recibió una gran bendición que incluso de llamarse usurpador suplantador porque eso significaba su nombre Jacob ahora se llamaba Israel y de él tiene nombre hoy una gran nación el pueblo de Dios no importa que en la vida quizá hayas cometido tantas cosas que al igual que este hombre te han llevado si quizá has alcanzado ciertos éxitos pero en tu corazón te sientes vacío y te sientes arrepentido porque el día que descubran todo lo que has hecho todo se vendrá abajo pero Jesús hoy puede cambiar la historia de tu vida tal cual como Dios lo hizo en el antiguo testamento con este hombre tramposo llamado Jacob quien después se llamaba Israel padre de multitudes una nación grande vino de este hombre podemos encontrar también a la historia de otra persona que es el hombre rechazado era amado por su padre pero odiado por sus hermanos su historia es muy conocida la envidia provocó y desató que sus hermanos intentaran matarlo no lo hicieron pero lo vendieron como esclavo y lo arrancaron de su familia de su casa y del amor de su padre pasó el tiempo eran solo un jovencito tuvo que sufrir calumnias la esposa de su amo aquel hombre egipcio que era capitán del ejército de Egipto la mujer lo acusó por intento de violación fue llevado preso y allí en la cárcel ahí estuvo durante dos años pero por la gracia del señor y porque este joven desde muy pequeño confió en el Dios de sus padres él recibió una gran recompensa de un momento a otro dio un salto inesperado la historia le cambió de un momento a otro de una manera drástica pero su historia le cambió para bien después de ser un hombre preso confinado en una cárcel se convirtió en el gobernante de aquel imperio de Egipto cómo pasó esto cómo es posible bueno es que este hombre siempre puso su confianza en Dios José era su nombre al final de su historia en una de las últimas pláticas con sus hermanos los mismos que le habían vendido y lo habían traicionado él les dice en Génesis 50 20 vosotros pensasteis mal contra mí más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo Dios utilizó el sufrimiento la historia la tradición y el rechazo de sus hermanos para llevar a José por un proceso que lo iba a capacitar y lo iba a preparar para ese llamado grande y ese propósito especial que Dios tenía para él si en la vida ha sufrido rechazo abandono José era huérfano su madre murió cuando él era muy pequeño quizá hoy tus padres no están contigo mamá papá no está contigo pero Dios está contigo no le pongas punto final a tu historia si antes no has entregado tu vida al Señor y no has entregado tu fe y tu confianza a ese Dios que te ama te conoce desde antes que tú nacieras por eso quiero invitarte a que rindas tu vida y vuelvas tu fe tu confianza y tu esperanza tú la pongas en las manos de Dios Dios es fiel quiero hablarte de otra historia esta historia se trata de una mujer que ante los demás era considerada simplemente un objeto sexual esa historia es triste no sabemos como fue la infancia que llevó esta mujer que en su ciudad llamada Jericó la conocían como la ramera aquella mujer que se prostituía allá en su casa en lo alto de la muralla nadie nadie podía ver lo valioso de esta mujer para los hombres era solamente un objeto que con dinero podían pagar sus servicios quizá en la escalera o en los niveles de la sociedad ella se sentía lo más vil lo más bajo quizá ella misma aún había perdido la idea de que era una persona una mujer muy valiosa cuántas personas viven así sea mujer u hombre se sienten sin valor por lo que son o por lo que hacen dicen yo no valgo nada no valgo nada cuánto puede valer una persona como yo mira lo que soy mira lo que hago mira en qué me he convertido sabes un día esta mujer llamada Rab escuchó el rumor escuchó noticias de un pueblo conocido como los israelitas quienes adoraban a un Dios superior a los demás dioses quienes sabían que ese Dios de ellos les estaba dando la victoria y estaban conquistando reinos ciudades estaban conquistando ejércitos y que no había quien pudiera hacerles frente esta mujer conoció a unos espías israelitas que llegaron a reconocer su ciudad para conquistarla enseguida ella les dijo y lo encontramos en Josué 2 del 9 al 13 sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Zeón y a Og a los cuales habéis destruido oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios proclamó esta mujer es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra esta mujer decidió confiar en el Dios de los israelitas y les hizo la siguiente petición os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de la cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte tremenda fe la que esta mujer demostró ella no entregó aquellos hombres a su ejército al contrario ella sabía que su ciudad había sido señalada y condenada a la destrucción por tanta idolatría y por tanta maldad que había ahí pero ella tomó la decisión de dejar aquella historia aquella vida que llevaba ella decidió no ser más un objeto sexual para los hombres ella decidió no ser más aquella mujer que quizá era odiada por otras mujeres ella tomó la decisión de quitar esa esa vestimenta y de abandonar la vida que llevaba que llevaba y ahora aquel nuevo ejército que llegaba aquel aquella nación nueva con un Dios nuevo para ella con una nueva religión si así se le puede llamar ella decidió perseguir aquel Dios que después se dio cuenta que no era un Dios como todas las religiones era un Dios que te brindaba y que te brindas al día de hoy amor esperanza y salvación mira Santiago menciona a esta mujer que por esa acción por esa obra ella fue justificada se le llama una mujer justa después de ser una prostituta después de que todo el mundo la miraba como un objeto sexual ahora cuando viene a Dios se convierte en una mujer justa así que ella no se resignó a ponerle punto final a su historia sin antes haber perseguido y acercándose al Dios de los hebreos de los israelitas esta mujer lo vemos en el libro de Mateo capítulo 1 aparece en la genealogía de Jesús esta mujer fue bisabuela del rey David así que hay esperanza no te rindas no importa como te han etiquetado los de afuera o aún tu misma familia quizá tienes la culpa quizá si pero hoy tú puedes cambiar tu historia si entregas tu vida a Cristo Jesús quiero hablarte rápidamente de otra persona que aquí le conocemos como el malhechoro quizá desde niño no conocí otro camino que el de la violencia el abuso o incluso el abandono de sus padres todo esto lo convirtió en una persona insensible sin escrúpulos sin sentimientos sin piedad y sin temor a morir a causa de sus fechorías cuantos hoy que están practicando obras delictivas haciendo daño a otras personas no les importa morir sin embargo en su corazón saben saben que necesitan ellos no quieren de verdad no quieren morir así saben que necesitan ayuda pero no saben donde encontrarla este hombre malhechor ladrón delincuente después de una miserable vida llena de fechorías solo esperaba el momento de su muerte y así fue fue condenado a una muerte cruel siendo crucificado en un madero pero a su lado había otros dos cuando él voltea hacia su hacia su costado y ve que había un hombre pero no tenía facha ni parecía delincuente este hombre parecía si es que era un delincuente pues era un delincuente fuera de lo normal pero cuando él quizá miró los ojos de quien estaba crucificado a su lado él reaccionó y se dio cuenta que no era un delincuente y aunque la gente le gritaba y le decía que muera es un falso es un falso profeta debe morir este hombre en su corazón pensaba a mí no me engañan no, no, no quien está a mi lado no es un delincuente yo si soy un malhechor y yo si merezco estar aquí pero él no se voltea y le dice señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino en la parte final casi en la parte final de su historia este hombre malhechor y delincuente tuvo un encuentro con su creador y con su salvador y en lucas 23 43 Jesús le responde a este malhechor y le dice de cierto de cierto te digo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso aleluya gloria a Dios sabes no importa la vida que has llevado hasta hoy pero si tú decides arrepentirte de tus pecados y reconocer que Jesús es tu salvador te aseguro que a partir de hoy tu historia será diferente quiero terminar hablando de este último personaje lo llamaremos el conspirador este era un hombre que respiraba amenazas contra los seguidores de Jesús había planificado acabar con esa nueva doctrina esparcida por esos hombres hablaban de Jesús y de Jesús y de Cristo este hombre se había propuesto eliminarlos borrarlos con amenazas con torturas llevándolos prisioneros incluso entregándolos a la muerte este hombre sabía y estaba completamente seguro que iba a poder aniquilar a estos locos que solamente hablaban de Jesús un hombre muy preparado por cierto muy preparado un hombre estudiado no era cualquier persona era un hombre poderoso porque tenía autoridad le habían delegado a él le habían aprobado su propuesta determinar y aniquilar a los seguidores del maestro pero sabes yo creo que ya sabes de quien te hablo de quien antes se llamaba Saulo y después se convirtió en Pablo el apóstol este hombre quien perseguía a Jesús y perseguía a sus seguidores tuvo un encuentro glorioso con ese Jesús a quien él perseguía cuando Cristo tuvo un encuentro con Pablo y Pablo con Cristo esto vino a ser algo grande y poderoso que hasta nuestros tiempos sabemos que este hombre escribió casi la mitad del Nuevo Testamento evangelizó a todo el mundo conocido de su tiempo y al final de su historia cuando estaba a punto de morir él declaró en 2 Timoteo 4, 7 y 8 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardado la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida este hombre dejó de ser un conspirador dejó de ser un perseguidor y ahora lo vemos convertido en un proclamador en un predicador en alguien que hasta el último aliento de su vida amó a Cristo predicó de Cristo y su vida es un testimonio para nosotros te he hablado de varias historias que antes de que llegara el punto final para ellos cuando tuvieron un encuentro con el creador con el Dios todopoderoso sus vidas sus historias tuvieron un cambio extraordinario quizá hoy tú te sientas hoy te sientas como el hombre sin destino o te consideras como el hombre tramposo o como aquel joven rechazado o quizá como aquella mujer que todo mundo la consideraba solamente un objeto no valía nada pero para Dios tenía y tiene cada mujer tiene un valor tan especial que solo Dios te puede dar quizá hoy te sientas como aquel malechoro tu vida llena de tristezas de miseria y de maldad pero si hoy entregas tu corazón a Cristo tú puedes cambiar y así como Jesús le dijo a aquel hombre hoy Jesús te dice estarás conmigo en el paraíso o quizá eres un perseguidor de la religión cristiana te caen mal los cristianos o eres ateo odias a Dios cuantos ateos en el afán de desacreditar los milagros de la biblia la resurrección de Cristo y el evangelio en general se han encontrado se han encontrado que esto no es una mentira esto es una realidad hoy por hoy conocen a Dios y viven una historia diferente a la que vivían antes porque no rindes tu vida hoy al Señor y empieces a experimentar un cambio y una transformación en tu historia di las palabras esas palabras todo a Cristo yo me rindo con el fin de ser fiel yo me entrego Señor dile para siempre quiero amarle hoy me entrego a ti hoy no mañana solo a Él yo me rindo a ti Señor cambio cambio mi historia cambio mi destino cambio mi futuro Señor vamos habla con Dios no le pongas punto final a mi historia si aún no has probado el poder de Cristo si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador quiero invitarte a que hagas la siguiente oración ahora conmigo Señor Jesús perdona mis pecados reconozco que te necesito quiero que cambies el rumbo de mi historia perdona mis pecados me arrepiento de todo corazón rindo mi vida a ti te acepto como mi único y suficiente Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por ser mi padre mi salvador y mi amigo yo me rindo a Él y lo fuerte yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo le entrego quiero serle fiel pero se le si tú eres cristiano eres hijo de Dios pero sientes que las fuerzas te faltan te sientes débil te sientes desalentado quizá dejaste el camino de Dios hace mucho tiempo permíteme orar por ti ahí donde te encuentras pon tu mano en tu corazón dile al Señor ayúdame Señor levántame Padre hoy clamo oro por las personas por las familias que por alguna razón se han apartado se han desalentado o se han Señor alejado de tu presencia te pido que tú los bendigas te pido que tú los achudes te pido que tú los fortalezcas por favor levanta al caído fortalece al débil en el nombre de Jesús liberta al cautivo si alguien que quiere volver pero siente que no puede que las cadenas que lo atan son fuertes en el nombre de Jesús hoy oramos por tu libertad hoy eres libre 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 en el nombre de Jesús dale un aplauso a Cristo en tu casa vamos dile al Señor yo me rindo a ti yo me rindo a Él gloria a Dios precioso es el Señor yo me rindo a Él gracias gracias Padre aleluya todo aquí vamos cántale cántale quiero quiero serle fiel quiero serle fiel quiero serle fiel siga adelante no te detengas no te desanimes quiero serle fiel que el Señor te bendiga te guarde te proteja a ti a toda tu familia que en tu lugar donde estás en el lugar donde moras nunca llegue ninguna maldición ninguna enfermedad ninguna peste y que en todo el Señor supla todas cada una de tus necesidades que Dios te bendiga te amamos en el amor del Señor y te enviamos un fuerte abrazo a la distancia Dios te bendiga grande y poderosamente Amén Amén Amén